Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos con la receta deliciosa. Una sopa de calabacitas. Primero, vamos a poner una cacerola al fuego. Ya tenemos aquí el fuego. Un poquitito de aceite de oliva. Tantito. Ahí. Poro que ya tengo picado. Así en aritos. Miren qué fácil. Yo ya tengo aquí una sopa un poquito adelantada. Bueno, el poro. Pero estoy usando poro y no cebolla. Porque va a ser una sopa que va a tener características de relajarnos. Es miércoles. Ya estamos entrando un poco en el estrés de que ya se termina la semana. Pues no se va a terminar. Faltan dos días más. Así que con esta receta van a ver qué rico se van a sentir. Siempre recomiendo las sopas para la noche. ¿Por qué? Porque sopas como esta que tienen los vegetales que ya están cocidos. Lo que hacen es que tengamos una digestión mucho más veloz. Cortamos la calabacita. Que es muy barata. El poro también es muy barato y rinde mucho. Como ven no usamos ajo ni cebolla ni ningún tipo de excitante. Mezclamos aquí un poco. Cacerola de teflón. Una cuchara de madera o de teflón también. Recuerden para no levantar un poco del material y que no se nos acabe una cacerola tan bonita como esta. Vamos dorando un poco. Muy bien. Otros elementos que tenemos quiero que vean aquí en esta punta de la mesada. Tengo alga guacame. Me van a decir ¿y eso dónde lo consigo? Pues en casa de productos orientales es muy barata. Los 50 gramos cuestan 35 pesos. Y esto solamente fue una cucharadita de esos 35 pesos. Y nos rinde como para 10, 15 porciones. En lo que estamos platicando van a ver la magia de esta alga. Que en realidad va a empezar a hidratarse poco a poco. Y la vamos a poner como guarnición de nuestra sopa. ¡Oh! ¿Vieron? Esto es pura alquimia. Bueno, vamos a poner unas hojas de hierbabuena. Seguimos mezclando. Todo mezclado. Bien mezcludo. Y bueno, lo que sigue es dejar que se donen los elementos. Eso va a hacer que estos productos tan nobles y tan delicados empiecen a agarrar como ese gustito asadito delicioso. Una vez que se doró bien, le vamos a colocar líquido, agua pura. Y vamos a esperar a que hierva. Una vez que haya hervido, que rompió hervor, como decimos todos los chefs. En ese momento, lo que vamos a hacer es bajarle un poco la temperatura y dejar que calde, aunque sea unos 20 minutos. De esa forma, vamos a lograr esta sopota. Miren qué bonito. Deliciosa. Aparte del aroma, ya todos decían, no puede ser que huela así, pero sí, es una sopa tan simple. Tan simple, tan deliciosa. Vamos a llevarla a la licuadora. Si no tiene una licuadora en su casa, no se preocupe. Puede también servirla de esta forma, que sabe muy sabroso. Solamente le recomiendo que corte un poco más pequeño los ingredientes. Muy bien. Colocamos los ingredientes de nuestra sopa, que ya caldeó todo. Como ven, no tuve que utilizar ningún caldo comprado por ahí. De esos que tienen sal de mina. Aquí lo que estoy utilizando es sal de mar, que ya le puse previamente. Cuando dejamos caldear, lo que hacemos es agarramos un poco de sal. Y esto va a hacer que los vegetales suden mucho más rápido y se puedan desbaratar mucho más fácil. Va a ser una sopa crema sin crema. Precaución. Tenemos un elemento caliente. Puedo sacar esta partecita de aquí de la licuadora para que no haga vacío, brinque y me queme. Muy bien. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Está facilísimo hacer una sopa de estas. Con una licuadora, les recomiendo, es una buena inversión. Consiguen licuadoras desde 250 pesos a 500 a mil, a lo que puedan. Licuándolo, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Licuándolo, hacemos que lo digiramos mucho más rápido. Ahora, el elemento sorpresa y clave es un poco de queso de cabra. Si no tiene queso de cabra, no se preocupe, no le ponga. Pero le voy a poner un poco, tantito, solamente, ¿por qué? Porque voy a lograr como cierta acidez que quiero para que aplaque un poco la dulzura del poro, la dulzura de la calabacita. O el dulzor, ¿no? Que siempre inventamos palabras. El dulzor. Vamos a hacer un diccionario de todas las palabras que inventamos en la cocina. Está muy divertido esto. El picor. Muy bien. Súper simple. Muy veloz de preparar. Vamos a servir en un plato. Quedan, miren la consistencia. Es una sopa cremosa. Sin crema. Con un gran aroma. Y, miren la magia. Esto está buenísimo. Ya mis algas, wakame. Que al implementar algas, lo que hacemos, las algas son increíbles para desintoxicar la sangre. Esto tiene mucha concentración de vitamina C, vitamina A. Solamente, miren, es tantito aquí de alga. Anímense a la experiencia. Anímense a la experiencia. De hecho, alga wakame se encontraba en la época de los olmecas. Así que no solamente quiere decir que sea algo oriental. Y un poco de yogur natural, que saben que soy fan número uno del yogur natural. Esto va a ayudar a que tengamos una correcta digestión. Miren qué bonito, lo bonito. Y la simpleza de esto. Entonces, si no tenían queso de cabra, no se preocupen. Con el yogur natural van a lograr ese sabor y ese equilibrio que necesitan en realidad. Las sopas son un gran elemento, un gran aliado en la cocina para todas ustedes ahí y señores también que cocinan. Es una forma muy simple de apapachar a la familia, de darle cariño. Necesito gente que lo pruebe. ¡No! ¡Vario, ve! Voy, voy, voy. Nosotros lo probamos, pero feliz. Yo, mira, nací para comer, así que... ¿Verdad? ¡Órale! Y comer delicioso y de Chef Yogi más. Pues, mira, hay mucha gente que menosprecia el tema de las sopas, pero es un alimento... Mira. ¡Qué es útil, qué rico! Es que me encanta cómo cocina el Chef Yogi porque es tan sano. ¿Sabes qué estás comiendo sano, Mario? No, está buenísimo. Que te va a quedar increíble, que la digestión va a fluir.